Un proyecto de sociedad nueva para Puerto Rico, basado en el reconocimiento de la identidad y cultura criollas, unen de manera significativa la gestión del diputado Ramón Power y la pastoral católica ilustrada de nuestro primer obispo, Juan Alejo de Arismendi. Las muertes prematuras de ambos serían signos ominosos de los años malos que padecería el país en las próximas décadas. Con la muerte de Power y la vuelta al trono español de Fernando VII, se ahoga el proyecto de reformas liberales para Puerto Rico. Las instituciones progresistas quedan silenciadas y todo lo puertorriqueño queda marcado por la sospecha. Cuba y Puerto Rico permanecen aisladas del proceso revolucionario y sobre ellas caerá la mano dura de la represión, la censura y la intolerancia. Con la muerte del obispo Arismendi, se cierran las puertas a un obispado nativo, puertas que no se abrirán nuevamente hasta un siglo y medio después. No obstante, la fuerza de una cultura tricentenaria solidaria en sus valores cristianos sigue manifestándose en la fundación de parroquias. Desde ese núcleo vigoroso vinculado al culto religioso, crecerán los nuevos pueblos del siglo XIX. Se alzarán sus iglesias, donde la piedad popular se vertirá en oraciones, promesas, peregrinaciones y procesiones. Enseñores, señores, señores, escondidos y benditas, tú eres entre todas las mujeres. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros. Los esfuerzos del Estado se concentrarán en un crecimiento económico basado en la inmigración y la agricultura de exportación. Las haciendas azucareras se multiplican en los llanos de la costa. Pero el azúcar posee un rostro amargo. Se asienta sobre la inclemente institución de la esclavitud y sobre otras formas de trabajo obligado y deshumanizante, como lo es el sistema de libretas. Promulgado por el gobernador Juan de la Pesuela en 1849, esta legislación sometía a los campesinos sin tierra, a los jornaleros libres, a un régimen de servidumbre que les negaba las libertades más esenciales. Frente a esta situación que atropellaba la sensibilidad y los valores de una cultura cristiana, se alza la figura de un laico de profunda convicción. Nacido en un hogar de ondas raíces religiosas, José Pablo Morales Miranda se inspiró en la visión humanista del sacerdote benedictino Benito Feijo. Desde muy pequeño mostró inclinación hacia el estudio y se convirtió en maestro de sus hermanos y de los esclavos de la hacienda. Se dio cuenta muy pronto que debía también aprender leyes para asistir mejor a sus vecinos, especialmente a los indefensos y marginados. Su apostolado laico le llevó a él y a su esposa a atender a los enfermos de cólera en la epidemia de 1855, cuyas víctimas fueron en su mayoría esclavos y jornaleros. Tanto él como su esposa contrajeron la enfermedad tras días de incansable socorro a las víctimas. Habiendo logrado salvar la vida, sus esfuerzos se concentraron en atacar la esclavitud y el repugnante sistema de libretas. La libreta había dado lugar a un nuevo tipo de esclavitud. Si es condenable atar al negro al poste para azotarle despiadadamente, igualmente odioso es atar a un trabajador por medio de una libreta para marcarle el rostro con el carimbo del descrédito. Su idea triunfó al fin y la abominable libreta fue derogada. Los alborozados campesinos compondrían la siguiente copla. Por fin ya llegó la hora de hacer sonar la corneta. Ya el demonio se llevó a la maldita libreta. La cruzada de José Pablo, su defensa de la educación y su humanismo cristiano sirvieron de ejemplo alentador a la generación de abolicionistas, protagonistas de uno de los procesos más encomiables en nuestra historia. La persistencia de la esclavitud negra se convirtió en el conflicto ético más importante que enfrentaba nuestra sociedad cristiana. Los esclavistas de Puerto Rico, en contubernio con las autoridades, continuaban con la introducción ilegal de los infortunados africanos. El menosprecio había llegado hasta tal punto que las autoridades habían prohibido que circulara en Puerto Rico la bula del Papa Gregorio XVI, proclamada en 1839, en la que la iglesia condenaba el tráfico de esclavos. Decretamos y mandamos, en nombre del Señor, que en lo adelante ninguno ose hacer mal a los indios, ni a los negros, ni asistir a ninguna otra persona para que cometa estos excesos, y mucho menos a los que practican el inhumano tráfico de esclavos, por el que los pobres negros se consideran no como hombres, sino como animales irracionales y contra todos los derechos de la justicia y de la humanidad. A comienzos del 1859, el barco esclavista norteamericano, el Majesty, que había zarpado con una carga original que excedía a los 1.100 esclavos, derruta hacia Cuba, naufraga en las costas de Humacao. En el camino ya habían muerto por las terribles condiciones del viaje cerca de 200. A la crueldad del viaje se sumó entonces la muerte en las bravías aguas de aquellos esclavos que encadenados no pudieron ponerse a salvo. Sin embargo, cerca de 800 pudieron ser rescatados. Entonces, como aves de rapiña, los esclavistas de la región, asistidos por funcionarios corruptos, escogieron para sí los mejores y más fuertes entre aquellos desafortunados y enviaron a los más débiles y enfermos a San Juan. Los funcionarios informaron al gobernador que sólo 362 habían sobrevivido. Sufriendo de lepra y disentería, azotados por la humedad y el sol inclemente, los africanos son tratados como animales en violación de todas las legislaciones civiles y los preceptos de misericordia cristiana. Aterrado por los sucesos, el obispo Benigno Carrión envía al padre Jerónimo de Usera para que asista a estos desamparados y haga valer sus derechos. Le instruye para que los bautice y que les sea respetada su dignidad como cristianos. Ante los ojos de Usera se presenta un cuadro doloroso. Durante días y noches, Jerónimo de Usera permanece con los africanos del Majestí. Les alimenta, les cura sus heridas, los bautiza. Les asiste en la hora de la muerte. La tienes hijo. Te agradezco que me hayas recibido. Espero que no haya inconveniente en pasear por estos jardines. Las flores están muy hermosas en esta época del año. Sí que lo están. Hermosas y libres al viento. Sí, prefiero estar en su compañero. Pero su labor no termina ahí. Usera se presenta ante el gobernador Fernando Cotoner y ante él reclama que esos hombres y mujeres supervivientes deben ser tratados con dignidad y considerados como emancipados. Es decir, como hombres y mujeres libres. Esos hombres, esas mujeres, esos niños plagados de escorbuto y disentería, algunos con lepra, deben ser tratados como emancipados. Su libertad y dignidad deben serles reconocidas. Oh, padre, usted sabe que debo manejar esto con especial cautela. No puedo alentar las quimeras de los levantiscos que se hacen pasar por abolicionistas y que no son otro más que unos traidores. En todo esto no hay sino que velar por una sola ley, la de nuestro Señor Jesucristo. Y me parece que esos traidores, como les llamas, están obedeciéndola. Por mi parte te digo, como tu confesor, que eres reo de pecado si no le obedeces. Y declaras inequívocamente que esas gentes son emancipadas. Por favor, padre, no aturda mi espíritu. Después de todo, son negros, ignorantes, que iban a ser trasladados a las haciendas cubanas donde seguramente serían maltratados. Fernando, tal posibilidad no te releva de modo alguno de lo que es tu deber. En cuanto a mí se refiere, sé lo que tengo que hacer. Si desde hace tiempo me he consagrado a defender los derechos de la raza negra, la que amo en Jesucristo, no abandonaré ni por un instante... Su campaña tenaz obliga a acotoner, a reconocer la condición de emancipados. Y la hora de la liberación llega para los náufragos de cuerpo y alma que habían encontrado en el bondadoso sacerdote Eusera un ejemplo vivo del Evangelio. A pesar de los esfuerzos de Eusera y otros religiosos, muchos miembros del clero continuaron defendiendo la esclavitud. Pero como señalara entonces José Julián Acosta, la causa de la abolición era la causa misma de Jesucristo. Perseguidos y amenazados con el destierro, figuras como Ramón Emeterio Betances y segundo Ruiz Belvis pagaron de su propio bolsillo la libertad de numerosos niños esclavos en las pilas bautismales. Los puertorriqueños exigieron ante las autoridades españolas el fin inmediato de la esclavitud y no descansaron hasta haber coronado su esfuerzo en 1873. A lo largo del siglo XIX, el reclamo de los puertorriqueños porque se crearan instituciones de enseñanza superior se estrelló contra la apatía y suspicacia de los gobernadores. Fue sólo gracias a los esfuerzos de los obispos Juan Alejo de Arismendi y Pedro Gutiérrez de Cos que pudo inaugurarse el seminario conciliar en 1832 para ofrecer educación a religiosos y laicos. Sin embargo, la iglesia, que desde el siglo XVI había asumido gran parte de la misión educativa, da pasos contradictorios respecto a la educación moderna, el conocimiento científico y los valores de la modernidad. Una parte del clero se opuso a la enseñanza de la ciencia, a la que se veía como una amenaza para la fe, pero otra parte de la iglesia consideraba que la fe y la ciencia no tenían por qué estar opuestas. Perseguido en España por sus ideas liberales, llega a Puerto Rico, a comienzos de la década de los 1830, el sacerdote Rufo Manuel Fernández. Comprendió.